Omar Fernández ha logrado concretar un apoyo inesperado, un apoyo que no se esperaba ni siquiera la alianza Rescate RD y mucho menos el gobierno. Y puntualmente el presidente Binader va a tener que tomar medidas drásticas y estas medidas van a ser totalmente en contra de sus intereses particulares con relación a la situación política electoral en la capital. Y es que el hecho de que el presidente se empeñara no solamente en que Farideh Raful no fuera la candidata en la capital, sino en imponer estratégicamente a Guillermo Moreno como candidato. Ha trascendido que ya oficialmente Moreno es el candidato. Así lo confirmó ya el aspirante presidencial del partido Alianza País. El mismo Guillermo Moreno lo había confirmado a través de su cuenta de XX, antiguo Twitter, de que estaba en la mesa de negociaciones, entre otras cosas, la candidatura de la senaduría de la capital. Ahora bien, ¿cuál es el apoyo que ha concitado Omar indirectamente? Sin él agenciárselo, sin pedirlo, sin siquiera imaginarlo. Pues nada más y nada menos que de los altos dirigentes del PRM en la capital. Y vamos a poner un poquito de contexto para que ustedes entiendan por qué esto es así. Ustedes recordarán que Aníbal Díaz, Nene Cabrera, Alfredo Pacheco, estaban aspirando a una posición en la capital, específicamente la alcaldía. Y el presidente Abinader insistió en que debía ser Carolina la candidata a la alcaldía. Y esas personas desistieron de sus obligaciones. Se atrevieron a decir que aspiraban porque Carolina ya había manifestado que no quería ser la candidata a la alcaldía en la capital. No les pasó por la cabeza aspirar a la senaduría. Sin embargo, con el hecho de que trascendiera que no solamente el PRM había reservado la candidatura a la senaduría de la capital, sino que posiblemente no iba a repetir como candidata a la senadora actual. No por una decisión del partido como se ha querido vender, sino por una decisión del presidente de la república. Entonces los dirigentes dicen, bueno, la estrategia es del presidente. Vamos a ver qué decide estratégicamente a quién va a querer que asuma esa posición. Evidentemente cualquiera de ellos habría estado en la disposición de asumir la candidatura por la senaduría de la capital. Repito, Alfredo Pacheco, Aníbal Díaz, Nené Cabrera, Jorge Villegas, el hijo de Orlandito, y hasta Yayo Sanlobatón, que en algún momento había aspirado a la senaduría de la capital. Sin embargo, el presidente decidió estratégicamente, por alguna razón que todavía no está clara, colocar ahí a través de una alianza a Guillermo Moreno. Bueno, estos dirigentes, lo que dicen, pero ven acá, y cómo es posible, presidente. Está bien que usted imponga a Carolina. Está bien que usted decida no llevar a Faride, que es quien se la ganó legítimamente, y es actualmente la legisladora. Y que responda a una estrategia que ya nos repita por la tasa de rechazo que ha acumulado desde Sacurul, o por cualquier otra estrategia. Ahora bien, si el Partido Revolucionario Moderno, que está en su momento y está en el gobierno, va a llevar una candidatura alterna que no es la de Faride, la capital. Los dirigentes entienden, dicen, pero por lógica, por antonomasia, por prudencia, por lealtad partidaria, debe ser uno de los dirigentes que están aquí en la capital. Porque está bien y todo, presidente, pero la dirigencia entiende que tiene el derecho, que tiene no solamente el derecho, sino que tiene las calidades para presentar una candidatura competitiva en la capital. Y aún así el presidente ha decidido imponer a Guillermo Moreno. Entonces, esta dirigencia se ha puesto a una. Se ha puesto a una, no a contrariar al presidente directamente, no a confrontarlo públicamente, pero sí a boicotear la candidatura aliada. Todos están a una y repudian la candidatura de Guillermo Moreno. Entonces, como esos legisladores, y ustedes tienen que entender esto, cómo se maneja la política y las relaciones personales, esos legisladores, estamos hablando de Pacheco, de Aníbal Díaz y de Jorge Villegas, quizá no toda la dirigencia, pero por lo menos ellos, tienen una muy buena relación personal con Omar Fernández, compañero de la Cámara Baja, de diputados, se conocen. No así con Guillermo, no así con Guillermo Moreno, que ha sido tajantemente crítico con el PRM y con el propio presidente Abinader. Imagínate qué le queda a esos dirigentes del PRM. Entonces, cuando esos dirigentes dicen, bueno, nosotros vamos a perder la senadoría, porque que la gane Guillermo Moreno y que la gane la oposición, no hay diferencia para el PRM. Esa candidatura no es de nosotros y vamos a tener un enemigo empoderado ahí. Y para dársela a Guillermo Moreno, mejor a un amigo de nosotros, colega, que tenemos una buena relación, que por lo menos va a cuidar las formas y nos va a respetar, a respetarnos hasta cierto punto. Entonces, esa dirigencia que tiene una vida legislativa junta con Omar, que tienen dirigentes no partidarios comunes, prefieren a Omar Fernández que a Guillermo Moreno en la senadoría de la capital. Entonces se han puesto a una. Omar se ha agenciado, a través del compañerismo de la Cámara de Diputados, un apoyo oficioso de la alta dirigencia de la capital del PRM, en contra, no de los intereses del PRM ni del presidente Binadero, sino en contra de la imposición de Guillermo Moreno como candidato en la boleta del PRM, aún con un partido aliado. Entonces, el presidente ahora se ve, en la difícil situación, una vez más, el presidente Binadero todavía no sale de una para articular la boleta nacional, y mucho menos la capital, la principal plaza le está causando tantos problemas y tantos ruidos. tiene la difícil situación de cómo va a convencer a esa dirigencia a que al unísono se articulen detrás de la candidatura de Moreno. Ya empezó la campaña política y empezaron a salir los videos de las declaraciones de Guillermo Moreno, la había presentado yo en la quinta pata, en otro espacio que participo, jalando a capítulos y criticando directamente al presidente Binadero con el tema de los Pandora Papers. Una noticia que llegó al país, que ciertamente algunos medios publicaron, pero que no se rejugó, no se refrió, ¿sabe qué? Los medios de comunicaciones, ante noticias de esa envergadura y que envuelven a una figura tan importante como un presidente en funciones, se mantiene noticia, dos o tres semanas, todos los días, y se comendan todos los medios. Aquí eso no pasó. ¿Quién sí se hizo eco de esa noticia? Guillermo Moreno, y esos videos están ahí, ya se los está sacando, no solamente la oposición, sino esa misma dirigencia PRMista de la capital que no está contenta con la imposición de Guillermo Moreno, no está contenta con la imposición del presidente Luis Binadero, que responde a una estrategia, y más aún que el partido Alianza País tiene un aspirante presidencial que todavía no se ha retirado para apoyar oficialmente la candidatura presidencial de Luis Binadero en Alianza País. Todo eso todavía está en nebulosa, que supuestamente es parte del pacto. Ahora, cuando se haga la rueda de prensa y la presentación de Guillermo Moreno como candidato a senador de la Alianza y como el candidato del PRM, vamos a ver cómo el presidente sortea todas las dificultades que está trayendo la candidatura de Moreno. Yo había dicho ya que tiene dificultades con dirigentes de la talla de Goris, que es de la circuncisión 3. Un alto dirigente PRMista, pero que Moreno lo acusó de lavado de activos, de narcos para allá, que está cuestionable, que había que investigarlo. ¿Cómo sale Guillermo Moreno a convencer a ese dirigente PRMista y actual diputado que lo apoye? Tienen contra a todos los legisladores. Jorge Villegas, Aníbal Díaz, Pacheco, los tienen contra aquí en la capital. ¿Cómo convence Guillermo Moreno a esa gente que se integren y que lo apoyen? Esa es una tarea del presidente de la república, que se ve en la dificultad de asumir no solamente la candidatura de Carolina, ahora en la capital, sino también cargar con la candidatura de Guillermo Moreno. Porque si el presidente de la república pierde en la capital la senaduría y pierde la alcaldía, ¿cómo se verá esto de cara a las elecciones de mayo? Si siempre se ha vendido que lo que pase ahora en febrero le da una pincelada o es un preludio de lo que puede venir en mayo en las elecciones congresuales y generales. Eso lo dijo Danilo Medina en su momento, en las elecciones de 2020, pensando que tenía amarrado a bien las municipales que iban a ganar el PLD. Y como se suspendieron las elecciones, muchos que se daban por ganados perdieron. El PLD a duras penas empató en cantidad de votos y alcaldías al PRM. Lo que quiere decir que el PRM subió mucho, el PLD bajó mucho. Y eso señaló que se podía perder las elecciones generales, y como en efecto pasó. Contundentemente el PRM no solamente derrotó al PLD, sino que se convirtió en mayoría en todos los ámbitos. Ahora el presidente Luis Abinader se enfrenta a una situación similar. Imagínense ustedes con una capital que presenta tantas dificultades en sus candidaturas. La senadoría todavía, aunque oficiosamente ya está hablado, y ya todo el mundo dice que sí, que es Guillermo y tal, no se ha anunciado. Guillermo no ha salido a trabajar. Yo vi a Edis Olivares diciendo que el candidato del PRM, el que sea, le gana a Omar. Oigan cómo se llama el candidato del PRM, el que sea. Y Omar amarró la alianza. Omar amarró el apoyo de toda la dirigencia del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRD. Omar ahora se está agenciando, o se ha agenciado, el apoyo de altos dirigentes PRMistas, que no están contentos con Moreno ni con el presidente en la capital. Y todavía el PRM no tiene un candidato oficialmente en la calle. Entonces, señores, lo dejo con esta reflexión aquí. Suscríbanse a mi canal, denle like a mi contenido para seguir llevándole las noticias de mayor envergadura e interés nacional desde un punto de vista diferente, que es el mío. Obvio. Sí. Gracias.